Bueno, hemos insistido que la intensidad sea la córdia a la que hemos mostrado en el Cija. Sobre todo sin balón tenemos que presionar todos juntos y luego con balón tenemos que tener un nivel asociativo que ya hemos demostrado. En el Cija no estuvimos bien, por lo que fuese, porque no había frescura o lo que fuese, pero no fue nuestro mejor partido. Somos humanos, no nos fallamos. Y como esto es el deporte del lunes y cada domingo hay un examen, pues tenemos este domingo para otra vez un examen complicado, un problema dificilísimo que va a estar en la parte de arriba, pero que jugamos en nuestro campo. Y como se ha demostrado, en esta segunda B no hay tantas diferencias como para decir que uno es favorito o no. Hombre, durante una semana no se curige el Castancio. Creo que aún necesitamos un par de semanas para llevar el porcentaje que queremos físicamente, pero creo que fue clave el cansancio también, pero nosotros lo perdimos. Sobre todo en un punto, en una situación que tenemos que corregir, de las cosas malas tenemos que aprender. Hicimos un sacramal en el Cija, todos, y va a servir para mejorar. Seguro porque este grupo quiere y lo que desea es que ya llegue el domingo para ofrecer otra carga. El nivel de... se reduce a José Ángel y Fran Morante, ha empezado a entrenar Sergio Martín, algunos con sobrecarga, pero llegan todos menos errores. Sí, llega un equipo histórico y que encima presenta este año un proyecto muy ambicioso, con jugadores muy contactados y ha formado un bloque, aunque tarde igual que nosotros, pero de muchas garantías. Nosotros tenemos joven en nuestra casa delante de esta afición. La derrota del otro día nos obliga más que nunca a mostrar otra cara. El otro día no estuvimos acertados, ni con balón ni sin balón. Tenemos que volver otra vez a la presión de la pérdida muy intensa y, sobre todo, mostrar la cara que hemos ofrecido en casa en todos los partidos. Estoy convencido de que el equipo está deseando que llegue el domingo para acercarlo otra vez, pero delante de nuestra afición creo que, como mínimo, hay que dar el 200%. Eso es, si generas ocasiones, tienes que tener definición. No solamente el día de la balón, sino también el Bet y B, generamos bastantes ocasiones, pero tenemos que generarlas. Yo estoy seguro que generando nosotros vamos a tener acierto. Y sabiendo no solamente eso, sino que nos invitamos a un equipo que ofensivamente es muy poderoso, que tiene todo. Tiene juego aéreo, tiene grandes rematadores, tiene muy buen juego entre líneas, tiene velocidad en banda, tiene creatividad adentro y eso tenemos que neutralizarlo también porque no podemos pensar solamente en generar ocasiones, sino también en neutralizar el poder del equipo contrario. Bueno, estamos estando juntos y, sobre todo, sin balón, presionando juntos. Creo que defensivamente hemos hecho muy buenos partidos y creo que también el requerje tiene que preocupar de nuestras armas ofensivas. Eso también dará que ellos no tengan el balón lo suficiente como para hacernos tanto daño. Creo que el equipo con balón va a dar... tiene mucho margen de mejora porque tenemos jugadores que pueden asociarse bien y ser verticales y tenerla y saber leer la situación del partido y lo tenemos que poner en liza ya el domingo contra un muy buen equipo, pero que, bueno, lleva un punto igual que nosotros. Bueno, primero desconectar ese poder que tienen con las tres meadas juntas y el punta y luego, como todos los equipos tienen puntos débiles, tenemos que explotarles. Creo que nosotros andamos bien cuando le metemos intensidad y ritmo en el juego. El calor también va a ser importante porque otra vez viene calor. Y sobre todo, lo que te he dicho antes, es importante meterle un ritmo, meterle una intensidad en el juego que la hemos mostrado muchos partidos y sobre todo con el apoyo de nuestra afición que nos va a dar ese oxígeno que necesitamos para aguantar 90 minutos. Esas son las normas. Yo no le dije nada, solamente le protesté con toda la educación del mundo. 5 situaciones seguidas que se dieron, que para mí fueron claves, pero que lo he repetido. No voy a poner como excusa que hubiésemos perdido por el árbitro. Es lo que ponen las normas y hay que aguantarse. Se ve muy mal porque no te puedes situar, no puedes dar órdenes tampoco, está prohibido. No sé dónde me pondré en un lado para que pueda decirle a Curro órdenes para el banquillo, pero creo que Germán está suficientemente preparado, sabe perfectamente lo que queremos y no va a ser tampoco una cosa a tener en cuenta que esté hoy yo no en el banquillo. Yo voy a muerte con mi plantilla, todos queremos más, el que diga lo contrario miente, pero creo que estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ellos y nosotros no tenemos ese poder como para ahora fichar a uno y dar la baja a tres como pueden hacer otros equipos, porque es el grupo que se ha trabajado y creo mucho en la calidad humana de este vestuario que seguro que va a ser pieza clave para la progresión. Se ha demostrado en estas dos jornadas que el Ecija Refinanciación lleva seis puntos, que el Cartagena pinza con tres goles, el Extremadura. Ahora mismo estamos en agosto, normalmente sería la última semana de temporada, muchos equipos necesitan más tiempo y de ahí que haya mucha igualdad. Nosotros tenemos que saber que el nuevo Ibero tiene que ser un fortín para nosotros, tiene que unir de puntos porque jugamos delante de nuestra afición y tenemos que mostrar la intensidad que hemos mostrado durante la mayoría de los partidos y ese es el camino, esa es la línea a seguir. Primero la intensidad, la presión tras pérdida de todo el equipo y con balón tener esa seguridad que hemos tenido en muchos partidos. Pero no son desconvenciones, estamos en el segundo red y el equipo contra él también juega y tiene armas para hacerte mucho daño. Tenemos que ser muy sólidos, estar muy concentrados, a balón parado, con esas desconexiones que tú dices, para que no vayas con el marcador en contra, con la dificultad que nos lleva y ser nosotros mismos. Solamente les estoy pidiendo que tengan confianza en ellos mismos, que tenemos margen de mejora, que aún estamos haciéndonos como equipo, sobre todo físicamente, pero que cada domingo hay un examen con tres puntos y que tenemos que dar todo lo que tengamos.